y yo le quito parceros sean todos bienvenidos a mi canal y pues si eres nuevo te invito a que te suscribas bueno parceros lo que les quería comentar era que pues estoy reclutando gente para mi clan que es nivel 4 el clan se llama te parche y pues la verdad me gustaría que de verdad osea reclutar gente que sean suscriptores o pues si no son suscriptores pues que sea gente que sea digamos bastante activa no importa el rango oro diamante platino lo que sea no pasa nada miren este es el nombre del clan te parche y pues lo que entre en la clan y no les gusta el nombre pues normal se les cambia el nombre para tener un logo el logo sería tp y el nombre así de fácil ahí está el plan miren ahí está el id del clan que lo pueden ver ahí ahorita en la descripción les voy a dar el id para que me manden solicitud y yo les acepto los que deseen entrar bueno el clan tiene de honor 523 mil creo que tiene 523 mil ya vamos a ver pero aquí tiene 524 mil 9 de honor pues el clan tiene prácticamente más de cinco meses inactivo o sea prácticamente está abandonado mi clan por lo que no he reclutado gente aquí está mire ese es mi segunda cuenta que estoy empezando a subir que la cree no hace mucho y pues aquí está una amiga que realmente pues son dos amigas estas dos berserker y saya son las dos únicas amigas este men que está aquí arriba tiene nueve días que no se conecta así que lo voy a expulsar y solamente quedaríamos nosotros ellas dos y yo y mi otra cuenta así que lo que quieran estar en mi clan pues por favor dejarlo ahí en los comentarios y les voy a dejar mi id en la descripción y en un comentario fijado así para que los que deseen entrar a mi clan pues venir y hacer nuestras medallitas y reclamar nuestra salita los días miércoles y que parcero los invito a que se suscriban se los agradecería mucho si me ayudan a levantar de nuevo mi clan se los agradecería demasiado verdad parceros y pues ahí me gustaría un saludo ahí para hueso la verdad ahorita no puedo aceptarte brother y pues nada parcero pues me gustaría que mi clan fuera más que todo como de parceros de suscriptores y pues me gustaría que me colaboraran ahí con el clan pues el nombre no es que sea tan chetado pero se llama te parche que tiene un significado o sea los parceros los amigos los colegas porque aquí en colombia parche significa andar con amigos andar con los compañeros etcétera ya que ustedes son mis amigos mis colegas mis parceros pues los invito a que se vengan y se unan a mi clan pues nada parcero bueno como pueden ver mi nombre es tepe fran ya que el tepe es de te parche pues nada parceros y pues yo no he vuelto a hacer estas medallitas las de ahí por lo de clan por lo que no tengo así como para jugar con nada y pues nada parcero solamente decirle eso que se unan a mi clan invitarlos a mi clan y pues si el clan coge digamos fuerza pues mensualmente o cada dos semanas o quincenar cada 15 días hacer un sorteo a sea de cajas de armas o cualquier regalo que podamos ofrecer así que parcero los invito a que se unan a mi clan y pues manden ahí su solicitud si desean entrar y me gustaría hacer meter a clan en torneos o sea en torneos por diamantes o etcétera o por otro tipo de premios así que así que los dejo parceros en la descripción y en los comentarios voy a dejarle el aire del clan así que espero que me apoyen y pues me ayuden con el plan así que adiós hasta la próxima dios los bendiga adiós se cuidan